Es la primera institución educativa que el segundo escalón en esta celebración de 194 años de independencia de la República del Salvador. Bien, ya está listo este precioso grupo de porristas. Y comienzan interpretando esa preciosa melodía. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Grande, lo estamos viendo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale